La Administración Municipal de la Unión cerró el acopio de papa de esta localidad. Debido a las pérdidas económicas que estaba dejando este centro de acopio, las cuales ya ascendían a los 6.368.680 pesos, la Administración Municipal decidió alquilar a la Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta, este espacio que durante 25 años sirvió para el acopio, almacenamiento y comercialización del tubérculo. Lo que dé pérdidas en el Estado no se puede tener, el centro de acopio venía dando unas pérdidas cada mes, porque había que pagar agua, había que pagar unos funcionarios, todos los servicios públicos, y no daba con la papa que se guardaba. Para el municipio no es bueno seguir con el centro de acopio, no es posible, porque tiene demasiadas, demasiadas fisuras estructurales, tiene demasiadas goteras, y en fin, presenta muchísimo en la parte estructural, presenta mucho inconveniente. Lo otro es que acaban de inaugurar una bodega grande y a la vez lavadora de papa, donde albergarían los campesinos la papa que necesitan albergar. El centro de acopio se estaba convirtiendo en una bodega, y siempre ha sido como una bodega, ya no tenían los campesinos nunca, desde que se creó, nunca tenía otra cosa diferente, sino a un bodegaje, entonces en vista de esto, dentro de las personas o instituciones o empresas que le apostaron al centro de acopio, fue Colanta. Colanta nos ofrece, nos hace un ofrecimiento de 17 millones de pesos al mes, donde lo aceptamos como el mejor postor para entregarle el centro de acopio. Esta medida fue tomada luego de adelantar una auditoría especial de evaluación y seguimiento a la gestión administrativa y financiera del lugar.